Jesús se ponía en pies y clamaba diciendo, si algún tiene sed, venga a mí y beba. 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva borrarán de su vientre. Padre, te damos gracias en esta preciosa, preciosa tarde, Dios mío, a donde tú nos has permitido una vez más poder entrar, Dios mío, en tu presencia y en la oración. Te damos gracias por los hermanos, Dios mío, te haganlo, Dios mío, Padre, Señor bueno, presencia, Dios mío, Padre, en este lugar, Señor amado. Y te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que tú nos sigas, Dios mío, Padre, uniendo y llenando de tu unción, Señor amado. Te damos gracias porque hemos sentido tu presencia en el devocionar, en la palabra leída, Dios mío, Padre, en las partes especiales que vamos a hacer en esta tarde, vamos a saber que vamos a sentir tu presencia. En esta preciosa tarde, yo te pido que tú pases el algodón enseguido por mis labios, afina mis oídos para poder oír tu voz, llena mi boca, tus palabras, para poder, Dios mío, Padre, Señor bueno, hacer, Dios mío, Padre, y poner esta palabra como tú me has dicho que lo agarras, Dios mío, en esta tarde. Pero también te pido que tú tocas los corazones de los hermanos, Dios mío, que están oyendo, para que yo pueda recibir el mensaje. En esta preciosa tarde te lo pedimos, en el nombre de Dios amado, Jesucristo, el cual tiene toda la gloria y honra. Y la iglesia dice, la iglesia dice, ¿me pueden tomar asiento, mis queridos hermanos? Praise God, aleluya, si ustedes lo han notado, ¿verdad? Me importa un poquito afónico, aleluya, pero es que, de tanto que yo grité ayer, hermanos, aleluya, los benditos en el nombre de nuestro Dios, praise God, aleluya. Es que cuando uno se inspira, aleluya, en esa alabanza, hermanos, aleluya, lo único que uno puede hacer, aleluya, es clamar al Dios Todopoderoso. Y nos sentimos contentos, porque una vez más hemos hecho presencia, aleluya, en este lugar, para poder recibir. ¿Cuántos vinieron para recibir? Amén. Cuando usted recibe, usted pone, ¿verdad?, un plato, un vaso, una taza, aleluya, para poder recibir. ¿Cuántos los ponen así? O enciende su mano para que le den, ¿verdad?, en su mano. O sea que, el propósito de esta tarde es que si usted quiere recibir, usted tiene que extender su mano y poder, ¿verdad?, me da a recibir el mensaje en esta preciosa tarde. ¿Cuántos lo ven a Dios? Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura, más el que, en el postre de los días, grande de la fiesta, Jesús se ponía en pies y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y pepa. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, corragan de su vientre. Prince Bill Gabb. Un estimado de 500 mil galones de agua, pasan en las cataratas de milagra a cada minuto. En marzo 29 de 1948, marzo 29 de 1948, las aguas cesaron. Aquellos que vivían por el lado de las aguas notaron algo bien distinto. ¿Qué era? Era el silencio. Y ellos pasaron, a la vida, pensaron que era el raseñar del fin del mundo. Pero después de 30 horas, las aguas volvieron a fluir. Lo que pasó fue que un viento muy recio pasó por el lago Erie, bendito Señor nuestro Dios, haciendo que unos pedazos de hielos inmensos se soltaran y se reunieran en la boca del río de Búfalo y bloquearan las aguas del río de Naagra. Lo que nosotros llamamos los icebergs. ¿Cuánto lo saben? The icebergs. Le tomó 30 horas para que el río pudiera pasar el obstáculo y volver a la normalidad. Algo tan simple como hielo fue que hizo a muchas personas pensar que era el fin del mundo. Pero esto, aleluya, está pasando diariamente en los corazones de muchos hoy en día. Dice la escritura, aleluya, en Mateo 24, 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, en muchas palabras, en muchas escrituras, aleluya, el amor de muchos se enferirá. Aleluya, aleluya, solo dice su escritura. En muchas versiones dice, y debido al aumento de la niquiliquidad, el amor de muchos se enferirá. Yo hablaba con un grupo de jóvenes ayer, en un campamento, donde yo le veía un dolor, yo le veía una tristeza y una frildad en su rostro. Praise God, aleluya. Ahora yo te digo que eso no solamente está sucediendo en la iglesia de Adonai, eso está pasando por todas las iglesias. Bendito nuestro Dios. Para ellos que estaban pasando por esta etapa de la vida, quizás ellos piensan que no hay escape. Pero gracias a Dios, que le hizo una puerta de escape. El escape se llama Cristo Jesús. Yo quiero decir en esta preciosa tarde, aleluya, bendito nuestro Dios, que a veces las situaciones de nuestras vidas, aleluya, las decisiones, las cosas que hacemos, aleluya, por decisiones, a veces, aleluya, hacen obstáculos para la bendición de nuestro Dios. Dios, ¿qué sucedió en el caso del río de Niagra? ¿Qué llevó a un punto estrecho donde todos los pedazos de hielos no pudieron pasar? ¿Qué sucedió? Todos los pedazos inmensos de hielos llegaron a un punto donde no pudieron pasar. Mateo 7, 13 y 14 dice, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso es más fácil servir al enemigo en el mundo, porque mucho lo está haciendo. Y por eso se le hace tan difícil servirle a un Cristo, porque el camino es estrecho. Cristo, aleluya. ¿Qué dice el 14? Porque estrecha es la puerta y angoza el camino que lleva, aleluya, angoza el camino que lleva a la vida, y pocos son, y pocos son los que la hayan. Bendito nuestro Dios, aleluya. Pero si esperamos en Dios, y como dice en esta palabra, en el libro de Juan, capítulo 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, borrarán de su vientre. Es una promesa, aleluya, que Cristo hace a aquellos que creen en mí, y creen con lo que dice, en la Escritura. A la van a ser el Señor. Y pensando en esto, Dios me mostró lo que sucedió, con estas raíces de amagura. Escúcheme bien. Una de las cosas que Dios me ha estado demostrando en los rostros de los hombres ayer, aleluya, es que hay raíces de amagura en sus corazones. Se lo tengo dicho, hermano, aleluya, que muchos dicen que las palabras no vuelen, aleluya, que las palabras se las llevan el viento, aleluya, pero le tengo dicho, aleluya, es más, como que Dios confirmó, también, el pensamiento, porque cuando empezamos a ver el canal donde estaba John Austin, se le pidió lo que él estaba hablando sobre el poder de la palabra. Bendito nuestro Dios. You are what you speak. Tú eres lo que tú hablas. Aleluya. Si hay malas palabras, es porque en tu corazón hay maldad. Pero si tú lo que estás hablando es gozo, aleluya, si tú lo que estás hablando es bendición, lo que tú tienes en tu corazón son bendiciones. Esto es fácil, aleluya. Se lo tengo dicho, la persona puede traer y poner una falsada, aleluya, una falsedad afuera, aleluya, externalmente, pero por el viento están podridos, y cuando llegan al punto, aleluya, de creer que me enseñan en la verdad, todo sale a la luz. A la alabanza, el Señor. Todo sale a la luz. Aquellos que dicen que son tu amigo, no lo acepten cuando solamente quieren decírtelo, de la boca hacia afuera. Yo les prefiero decirle, tú quieres ser mi amigo, aleluya, pruébame que tú quieres ser mi amigo, aleluya, pruébame que tú verdaderamente es un amigo. Mi alma está rara, te glorifica en este día. ¿A qué vino Cristo? Aleluya, bendito nuestro Dios, aleluya, perdón, y pensando en esto, Dios me demostró, lo que sucedió con las raíces de Amagura, lo que sucede, escúchame que, lo que sucede es que estas raíces producen un árbol. Cada raíz produce un árbol. ¿Cuánto alaban a Dios? Y el árbol produce hojas. ¿Verdad que sí? Y las hojas bloquean el calor de la luz de Dios. Y la persona queda en el frío de la sombra, distante a la voz de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Se lo repito. Aleluya.